Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Con su poder y sus manos nos mantendrán Esta canción, allá en los cielos voy a cantar Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Con su poder y sus manos nos mantendrán Esta canción, allá en los cielos voy a cantar Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Saludamos a todas las iglesias de la organización Tabernáculo Bíblico A todos los pastores y ministros del Señor Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Con su poder y sus manos nos mantendrán Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Deben ser, hasta aquí nos ayudó Jehová Alábales con mucho, gozo Alábales con alegría Alábales con mucho, gozo Alábales con alegría Alábales con mucho, gozo Alábales con alegría Su nombre, a su nombre, a su nombre Gloria Así, 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 así Se alaba Dios Así, 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 se alaba a Dios, alabando a Dios con mucho gozo Alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con mucho gozo Alabando a Dios con alegría Así es que le gusta a él Que le alaben, que le adoren Que le alaben, que le adoren Alábales con mucho gozo, alegría Alábales con mucho gozo, alegría Todo, todo, alabando a Dios Todo, 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 todo Así se alaba Dios Así se alaba Dios Y a su nombre Gloria Debenes ser Hasta aquí nos ayudó Jehová Con su poder y sus manos nos sostendrán Esta canción allá en los cielos voy a cantar Evenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová Evenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová Evenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová